Hola, soy Alan Castillo y tengo 13 años. Mi manager es Stephanie Ripstein. ¿Y esta de la no qué? Ahí tienes suficiente dinero para que busques algo con que ganarte la vida sin necesidad de pedirle favores a la pervertida que te cobra por trabajar. No, híjole, eso va a estar bien difícil. La doña Mercedes es dueña de casi todas las esquinas de la zona. La condenada tiene ojos en donde sea. Entonces, vete lejos donde no lleguen sus ojos. Pero, ¿me encantó? ¿Mis cosas? Para eso te di esa cantidad de dinero. A tu lugar en el metro ya no puedes regresar. Hay gente buscando a Sofía. Si te descubren o saben que la conoces, las cosas se pueden poner muy mal para ti. Pero entonces, ¿qué? Entonces, llegó la hora de la despedida. Porque Sofía tiene que hacer un viaje largo. No te preocupes por mí, Simón. Voy a estar bien. ¿Tú sí? ¿Pero yo qué? ¿Cómo? Si tú fuiste el que me ayudó a mí. Desde que vivo en la calle, no he tenido días más felices hasta que te conocí. Y no quiero que se me olvide. Hagamos una promesa, Simón. Yo no me olvido de ti y tú no te olvides de mí. ¿Sale? Somos los amigos Fiamón. Sofía y Simón. Amigos para siempre. ¿Aunque ella está en Italia? Aunque él está en México. Bueno, después de que nos volvamos a ver, ya ahí me enseñas la lengua rara que hablas. Ojalá en un día nos volvamos a ver. Cuídate de esa vieja Mercedes. Simón.